El pasado día miércoles 7 de agosto, en horas de la madrugada, William Herrera, alias W. Otoni, sobrino del ex líder del cártel de Cali, Pacho Herrera, fue capturado por las autoridades cuando se encontraba en su lujoso apartamento, en Ciudad Jardín, al sur de Cali. El procedimiento fue llevado a cabo por miembros de la policía judicial, adscritos a la dirección especializada contra las organizaciones criminales, quienes también contaron con el apoyo de la Dijin. Con una orden de allanamiento, los uniformados ingresaron al apartamento y tras pedirle que se identificara, confirmaron que se trataba del mismo sujeto que estaba prófugo de la justicia. Herrera es acusado de homicidio, concierto para delinquir, lavado de activos y flagrancia de porte ilegal de armas de fuego. Y según las autoridades, era la persona encargada de tomar posesión por la fuerza de los bienes que heredó la asociación criminal denominada Clan Herrera. También se le acusa de librar una guerra contra su tío Ramiro Herrera y Arturo de Jesús Herrera, alias Bananas, quienes han sufrido varios atentados por la toma de algunos bienes. Herrera también es sospechoso de quitarle la vida a varias personas que servían como testaferros de los bienes en disputa, los cuales están valuados en 500 mil millones de pesos. En el apartamento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pistola Olimpia calibre 22, 2 proveedores, 44 cartuchos calibre 9 milímetros, 2 de fusil y 2 de calibre 22, 6 celulares, certificados de tradición de unos 3.000 bienes inmuebles, escrituras y certificados de cámara de comercio, entre otros. Y con esto llegamos al final de este corto video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.